La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento ha pedido este miércoles la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saez de Santa María, y del jefe del gabinete del presidente, Jorge Moragas, para dar explicaciones sobre la operación Cataluña de presunta guerra sucia del Estado contra cargos soberanistas. Estas comparecencias se han votado a iniciativa de Junspel Sí y se han aprobado con los votos a favor de este grupo, de la CUP y del PSC frente al rechazo del Partido Popular y con las abstenciones de Ciudadanos y Sique Spot. Para explicar la operación Cataluña también se han pedido otras tres comparecencias destacadas, la del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, la del comisario de la Policía, Marcelino Martín Blas y la del excomisario José Manuel Villarejo. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saez de Santa María, ha instado a Junspel Sí a rectificar su plan de reformar el reglamento del Parlamento para poder aprobar por lectura única la llamada ley de desconexión y les ha advertido de que cuanta más prisa quieran darse, más legitimación pierden. Santa María ha subrayado que para la gente que defiende la democracia nunca ha colado la dicotomía que hacen los independentistas entre ley y democracia y ha defendido que ahora con su plan de reformar el reglamento para que la ley se apruebe sin control legal y sin enmiendas de la oposición, se ha puesto de manifiesto que la Generalitat y Junspel Sí piensa que la democracia son ellos y que lo que digan ellos es la ley según Santa María.